NVIDIA decidió clonar la Tierra y al mismo tiempo dicen que van a multiplicar por millones o hasta miles de millones de veces el poder computacional que tenemos actualmente y todo con el objetivo de salvar nuestro futuro de nosotros mismos. ¿Cómo? Veamos. ¿Qué tienen en común el presidente de NVIDIA, las mariposas y un tiro de dados? Al presidente de NVIDIA, Jensen Juan, que a sus amigos de cariño le podemos decir José Juan, no le gusta que las cosas sean aleatorias o random. Pero para saber por qué, primero debemos preguntarnos a qué nos referimos con aleatorio. ¿Qué significa que algo sea aleatorio? En programación, generar números aleatorios es muy fácil. Si te dedicas a la programación, seguramente te ha tocado hacer alguno en tu trabajo. O incluso si no programas, quizás has usado una página como esta para decidir quién va a pagar las donas o quién será tu santa secreta. Todos, o la gran mayoría de los lenguajes de programación, nos dan funciones integradas para generar números aleatorios. Por ejemplo, en Python existe el módulo random y en su documentación nos dice Espera, ¿qué? Pseudoaleatorios. A ver, veamos para Java. Ah, pseudo-random. A ver si Sharp. ¿Javascript? ¿Nos vas a salvar? No. Ok, ninguno de los lenguajes pueden generar números realmente aleatorios. Y esto no es una limitante de los lenguajes, sino de las propias computadoras y cómo funcionan, que están hechas para seguir una serie de instrucciones que les damos. Y aunque parece que pueden hacer números relativamente aleatorios y a veces es difícil encontrar sus patrones, en realidad no son números realmente aleatorios. Tienen las manos atadas. O los bits, o lo que sea. Bueno, pero entonces, ¿qué es algo realmente aleatorio? El sitio random.org nos sirve para ser un número aleatorio. Vamos a probarlo. Ok, wow. Aquí nos habla de lo que llama verdadera aleatoriedad. Como las computadoras no pueden hacerlo, entonces tenemos que recurrir al mundo físico y en este caso este sitio utiliza el ruido atmosférico, que básicamente son las frecuencias que generan las nubes, rayos y otros factores y los utiliza como parte del algoritmo que genera estos números aleatorios. Por cierto, muestro este sitio en inglés porque al momento de hacer este video no existe el artículo en Wikipedia en español. Entonces, si nunca has aportado Wikipedia, hoy es tu día. Entonces, random.org dice que esto es verdaderamente aleatorio gracias a que lo genera apoyándose en el ruido atmosférico y no en una serie de instrucciones enviadas a una computadora nada más. Pero entonces, ¿este número es realmente aleatorio? Para fines prácticos, sí. Pero en 1814, en un escrito de Laplace, que para que no se te olvide se llama El Demonio de Laplace, indica que si conociéramos a detalle la posición exacta de cada uno de los átomos en el universo, las fuerzas que los gobiernan y las fuerzas que tienen actualmente cada una, podríamos predecir con precisión su movimiento y sus interacciones y transformaciones. Y como todo el universo, incluidos tú y yo, estamos hechos de átomos, podríamos predecir el futuro a la perfección, al siguiente segundo, la siguiente hora, el siguiente milenio. Si tomamos esto en cuenta, el ruido atmosférico finalmente está hecho de los propios átomos, las interacciones que están teniendo en ese momento en el cielo. Entonces, si conocemos a detalle la posición de cada uno, los movimientos que van a tener, las interacciones que va a haber, etc., podemos predecir perfectamente el ruido atmosférico y dejar a random.rg sin trabajo. Pero no podemos. Y podemos de alguna manera decir que es por nuestra ignorancia o nuestra falta de conocimiento y tecnología para hacer estas mediciones con precisión. Pero, ¿sabes qué no es aleatorio? Que si el video te está gustando y me regalas un me gusta, vas a ayudar muchísimo al canal. Otro ejemplo del día a día es que, en teoría, deberíamos poder tirar los dados de manera que caiga lo que nosotros queramos. Conocemos la forma de los dados y la fuerza con la que le estamos tirando, entonces, ¿por qué es prácticamente imposible tirarlos de manera que caiga lo que nosotros queramos? Esto sucede por el efecto mariposa. Aparte de la película, este efecto nos muestra como un pequeño cambio en algo puede desencadenar una serie de eventos con consecuencias cada vez mayores. Por ejemplo, este pequeño péndulo soltado seis veces de lo que parece ser la misma manera, al inicio parece que van iguales. Pero si esperamos un poco después, todos están totalmente diferentes. Un pequeño cambio en las variables iniciales desencadenaron un efecto muy grande. O como al tirar los dados, cada pequeño cambio en el aire, la fuerza, el tamaño de los dados hace que obtengamos resultados totalmente diferentes. O viendo lo más poético, el efecto mariposa nos pregunta si el batir de alas de una mariposa en Brasil pudiera generar un tornado en Texas. Esto es lo que hace tan confiable utilizar el ruido atmosférico para generar números aleatorios. Cada pequeño cambio en cada átomo hace una serie de eventos que, en nuestra ignorancia, no podemos conocer ni predecir. Y eso está bien, solo que nos genera problemas cuando queremos predecir el clima o el cambio climático. Desde hace miles de años hemos estado intentando predecir el clima y en general hemos mejorado con el tiempo. Sin embargo, nuestra información es muy limitada. Basada en información de la atmósfera, el océano y la tierra, podemos predecir el clima solamente hacia unos cuantos días hacia adelante y, como saben, como quieran, no siempre son certeros. Y aparte, predecir el clima es muy diferente a medir el cambio climático, lo cual busca medir el cambio que hay en el clima, pero a largo plazo, incluso décadas, en distintas partes del mundo. Una respuesta a todo esto son las simulaciones por computadora, que actualmente se hacen. Y estos modelos de largo plazo utilizan la física, biología y química de la atmósfera para generar predicciones, pero también utilizan, por ejemplo, los movimientos del agua, del hielo, nuestras actividades humanas y de nuestras fábricas, todo buscando hacer esas predicciones. Sin embargo, actualmente se hacen en resoluciones de 10 a 100 kilómetros. Eso significa que para la simulación todo este espacio que vemos aquí, con su gente, vehículos, historias, romances y desengaños, es solo un cuadro. Esto, para bien o para mal, es lo mejor que tenemos ahorita. El cambio climático es un tema bastante relevante y si queremos contar con modelos realmente precisos que puedan simular, por ejemplo, como la luz solar es reflejada en las nubes, necesitamos poder tener simulaciones que trabajen con una resolución de un metro. Sin embargo, para lograrlo según estimaciones, necesitamos multiplicar el poder computacional que tenemos al día de hoy por un millón o hasta mil millones de veces. Y si seguimos al paso que vamos ahorita, nos vamos a morir antes de lograrlo. Aquí entra de nuevo José Juan en la historia. Él considera que podemos tomar un atajo y utilizar tres grandes tecnologías que tenemos actualmente para juntas poder hacer este gran salto del millón que necesitamos. Computación por GPU Claro, porque es envidia Inteligencia artificial con aprendizaje profundo Que si sigues este canal, aquí lo estamos aprendiendo desde cero. Y si todavía no lo sigues... Y el tercero son redes neuronales especializadas llamadas Physics Informed Neural Networks o redes neuronales informadas con física No sé, perdón, no he visto una traducción oficial. Estas redes utilizan técnicas para poder resolver con gran precisión problemas como este, donde hay temas físicos involucrados. Para ver la diferencia que hay entre estas redes y las redes regulares necesitaría primero tocar temas que no he tocado como derivadas o derivadas parciales, etc. Que tal vez conozcas o tal vez no. Pero si no, sí te puedo decir que las derivadas tienen una historia llena de aventuras, drama, peleas, etc. Mejor que muchas películas y novelas. Entonces si te interesa que hable de este, por favor déjame un comentario. El caso es que si tomamos estas tres tecnologías y las juntamos con la gran cantidad de datos que actualmente podemos tomar, procesar y modelar José Juan espera que podemos dar este salto para poder hacer estos modelos climáticos de alta resolución. Claro que en este modelo con resolución de un metro seguiría siendo un cuadro. Lo siento. Este proyecto se trabajará sobre Omniverse una plataforma de NVIDIA para simulación y diseño 3D colaborativo pero al punto de modelar toda la Tierra. Con eso se podría no solo analizar y predecir el comportamiento de huracanes sino hacer simulaciones en tiempo real para ver qué pasa si hacemos cambios en nuestro día a día y cómo va a afectar nuestro futuro. ¿Y cómo decidió José Juan llamar esta iniciativa? Earth 2. Ok, podrían haber elegido otro nombre para no causar confusiones. Si no lo conoces, Earth 2 es también el nombre de un mundo virtual el cual es una copia del mundo real solo que aquí más bien está hecho para venderte cuadritos del mundo con la esperanza de que suban de precio en un juego que ni sabemos si va a llegar porque están más metidos en problemas y controversia de lo que es adecuado. Eso es otra historia pero digamos que José Juan pudo haber elegido un mejor nombre para su simulación. Resumiendo con esas tres tecnologías y una gran cantidad de datos José Juan espera poder hacer una simulación para hacer modelos precisos del cambio climático de las siguientes décadas y poder ver qué tenemos que hacer para salvar nuestro futuro y evitar que la Tierra se convierta en una nube de polvo. Si el video te gustó por favor regálame un me gusta. Agradezco muchísimo a quienes hacen posible estos videos y en la descripción del video te dejo información de cómo puedes apoyar también. Hasta pronto.